Hola a todos, mi nombre es Andrés Mejer y soy abogado de inmigración. Publico videos semanales del Consejo de la Semana para ayudarlo en su viaje de inmigración a los Estados Unidos. Si encuentra esto útil, por favor, comparta y haga clic en mi gusta en nuestro canal. Si tiene algo sobre lo que le gustaría saber más, públicalo en los comentarios. Es posible que lo usemos para un video futuro. Dado que USCIS dijo que están ampliando las entrevistas en personas para los beneficiarios de solicitantes de asilo, pensé que podría ser útil brindar consejos para que tenga la mejor entrevista de asilo posible. Las personas solicitando asilo cuando se encuentra tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Adentro de los Estados Unidos se llama asilo, afuera de los Estados Unidos se llama refugio. Si tienen familiares que está hablando conyugues o hijos menores de 21 años, pueden presentar un formulario I-730 para que estos familiares conocidos como beneficiarios derivados también pueden obtener un estatus legal en los Estados Unidos. Anteriormente USCIS realizaba entrevistas caso por caso, pero recientemente, específicamente el 30 de noviembre de 2020, dijeron que lo van a ampliar para entrevistar a todos los beneficiarios, comenzando por los que están dentro de los Estados Unidos. Sí, esto va a atrasar todo y va a tomar más tiempo y va a haber más atraso por todo lo que quieren un beneficio de USCIS. Y pienso yo, por eso lo hicieron. Primero, quiero compartir contigo lo que debes traer a tu entrevista. Traiga una forma válida de identificación. Traiga su I-94 si recibió uno cuando ingresó a los Estados Unidos. Documentos originales, si los tiene, como un certificado de nacimiento. No se los dé a USCIS, pero téngalos contigo para que el oficial lo revise. Traiga copias de los formularios I-589 y el I-730, más cualquier evidencia que haya presentado con ellos. Cualquier otra evidencia que tenga que no haya enviado, llévalo contigo. Si no puede hablar ni entender inglés, puedes traer un intérpreter. También puede traer un abogado a la entrevista. Si alguno de... Pero para que entiendas, el intérpreter no puede ser el abogado. Tiene que ser dos personas distintas. Si alguno de sus documentos no está en inglés, hágalo traducir y certificar antes de ir a la entrevista. Ahora, veamos cómo tener una buena entrevista. Trata de estar relajado. Como que come un bocadillo antes de entrar, porque puede ser muy emotivo y agotador. Por lo general, la entrevista dura aproximadamente una hora, pero es posible que debe esperar horas hasta que lo llamen. Escuche atentamente cada pregunta. Si no lo entiendes, dígaselo al oficial. Deberá explicar las circunstancias que lo hacen elegible para el asilo. Si tiene creencias que son la base del reclamo, debe compartirlas. Esto puede ser molesto, pero por favor, esté preparado para compartirlo completamente. Tienes que explicar por qué tienes temor a regresar a tu país y lo tienes que hacer amplio. Cuanto más detalles le puede dar al oficial, más ayudará en su caso. Habla despacio y con claridad. Responde únicamente a las preguntas formuladas. Usted o su abogado podrá hacer una declaración al final de la entrevista. Si tienes un abogado, él o ella puede mencionar los puntos que cree que el oficial podría haber pasado por alto para ayudar a fortalecer las razones por las que debería ser aprobado. Le recomendamos encarcidamente que tenga un abogado de inmigración con experiencia con usted por esa razón. Solo traiga consigo personas o niños que sean beneficiados, derivados o testigos que te pueden ayudar. Es probable que no se tome una decisión en su entrevista. Así que esté preparado para esperar a que llegue por correo. Espero que esto haya sido útil. A menudo tenemos personas en nuestros canales de redes sociales que comparten cuánto tiempo ha sido el proceso de asilo para ellos. Es un largo tiempo. Si deseas nuestra ayuda, llame a nuestra oficina y podemos ayudarlo hoy mismo. Gracias por mirar y que estén bien.